¡Gracias! 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 . La chica, ve el aburritillo chico. La burro chico. Que le vas a ir procesionando, César. ¿Eh, Tomás? ¿Qué pasó? Uy, qué bien, he ven toda noche. ¿Has salido tarde y en la noche? Bueno, a ver. Se ve, ¿no? Ya yo llegué a casa a la 1 de la mañana. Es lo que nos queda, ¿eh? Se van a ver más veces de canto. Mira, mami. Papá, ¿qué es eso niño? ¿Qué es eso niño? Que están ahí. Ya, pero el niño 6,5 años no lo para. Pero, como va a saber, ¿está ahí, no? Gracias. ¿Qué es el caso? Gracias. Gracias. ¡No! Alba, se acaba de mover abajo, ¿verdad? Pero mirá y ve más que los otros. ¡No! ¡No! Gracias.